hola hola muy buenas tardes bienvenidos a un nuevo capítulo de conexión directa ahora nos encontramos con valentina estaño seré mi del sernamec de valparaíso cómo estás hola francisca muy buenas tardes pero yo soy la seré mi de la mujer y la equidad de género del ministerio no de sernamec perfecto sí exacto la mujer y la equidad de género así es perfecto bueno primero agradecerle por esta conexión con nosotros eso es lo primero lo segundo para empezar ver algunas cositas cómo ve usted los nuevos liderazgos que salieron electos este domingo en la cámara de diputados y si faltaron representantes mujeres bueno primero que todo destacar cierto lo que fue el proceso de ir a las unas también la participación de muchas chilenas y chilenos que fuimos parte de este proceso tan importante como es ejercer cierto el derecho a voto los resultados que fueron alentadores en el sentido de que si se produce un aumento cierto de la representación femenina lo que va a ser el próximo parlamento que va a tener que asumir el día 11 de marzo del próximo año y eso se valora por cierto que siempre tenemos desafíos y sobre todo lo que dice relación con el liderazgo y la representatividad de nosotras las mujeres en distintos espacios de toma de decisión espacios de poder espacios donde se ejerce liderazgo pero sí hubo un crecimiento que es bastante significativo si lo comparamos cierto con lo que actualmente tenemos en el parlamento o sea actualmente tenemos que un 24 por ciento del parlamento está constituido por mujeres y eso claramente que es insuficiente y este año o sea lo que va a ser el 2022 la cámara de diputadas y diputados aumentó en un 35,4 por ciento sigue siendo menos del 50 por ciento y eso bastante desalentador pero sí hay un alza en un 29,7 por ciento y el senado quedó con una constitución de 24 por ciento tenemos obviamente un desafío y tenemos que seguir luchando por una mayor participación de mujeres en los escaños públicos en las elecciones populares y una mayor participación de mujeres en política finalmente ahí se toman decisiones que atraviesan nuestras vidas y qué mejor que eso que hayan mujeres que puedan ejercer el liderazgo desde esos lugares y sobre los liderazgos tenemos que evaluarlos una vez que comiencen a ejercer sus cargos yo sin duda espero que sean liderazgos positivos espero que las voces de las mujeres también estén muy sólidas muy fuertes y que todos nuestros derechos cierto acceso a derechos y promoción de los niños puedan estar muy bien representadas por este porcentaje de mujeres que ha sido electa en esta tremenda elección popular perfecto siguiendo con con esta misma temática bueno me imagino que está al tanto de lo que ha pasado con el nuevo diputado republicano electo yohannes kaiser cómo ve los dichos del parlamentario bueno primero que todo y también en los mismos términos que ayer lo señalamos desde el ministerio de la mujer y la equidad de género los dichos del diputado electo son absolutamente impresentables condenables cualquier dicho que hoy día cuestiones derechos que gozamos nosotras las mujeres gracias a la reivindicación de derechos de muchas otras y acá parece que hay que refrescar la memoria que el derecho a votos fue un derecho que costó años conquistarlo a muchísimas mujeres mujeres también que en esta región se levantaron con mucha fuerza por ejemplo en la provincia de san felipe cualquier cualquier expresión que atente contra nuestros derechos fundamentales conquistados a través de reivindicación de derechos lo cual ya es muy violento es una forma también de ejercer violencia de género así es que yo expreso acá mi máximo rechazo condena y repudio frente a esas declaraciones por supuesto y no es para menos a generar una gran polítmica el nuevo parlamentario república pasando a otro tema pero también ligado cierto a las mujeres sobre todas las madres y cómo 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 ve la nueva aprobación del licón para los padres deudores de pensión alimenticia a ver yo creo que acá en materia cierto de lo que es la las restricciones y cualquier obstaculización que se le imponga a un hombre que es padre y que es deudor en materia de pensión de alimentos son del todo necesarias para hoy día cierto dar cumplimiento a lo que es ojo con esto a porque esto no la pensión de alimentos casi que se naturaliza que es un derecho para las mujeres que son madres y pareciera que al mucho se les olvida que es un derecho y protección a la infancia a niñas niños y adolescentes ya hace poco tuvimos la publicación en el diario oficial de la ley que crea el registro nacional de deudores y con esta creación de esta ley que fue un proyecto ley de hecho que se presentó el 8 de marzo a propósito de la conmemoración del día internacional de la mujer con la aprobación de esta ley vemos cómo van a ver un cambio importante de condiciones en lo que era la actual legislación a lo que tenemos a lo que tiene que hacer un conveniente de los espectáculos precisamente para restringir las libertades es decir se acabó como se dice la fiesta a estos capitos corazón hoy día sabemos que el 85 por ciento de hombres demandados en pensión de alimentos debe el pago de la misma y por lo tanto había que descomprimir que descongestionar y desburocratizar lo que es un proceso tremendamente doloroso para la mayoría que son mujeres, que finalmente son las representantes legales de los niños y niños. Y también acá es importante visualizar que las mujeres en Chile son las principales cuidadoras, son las principales responsables de las crianzas y de la manutención de muchas niñas, niñas y adolescentes. Y tenemos hoy día que hablar de corresponsabilidad. Es decir, no puede ser que la paternidad solo esté definida biológicamente. El mínimo esperable de todo proveedor, cierto, madre, padre, es que provean de igual forma y contribuyan de igual forma en el pago de la protección de alimentos, que involucra una manutención en términos generales y, por cierto, también en cumplimiento de relaciones directas y regulares cuando madre y padre se encuentran separadas y siempre, obviamente, con el recuerdo de que no exista alguna situación de violencia intrafamiliar de por medio. Pero toda iniciativa hoy día que restrinja las libertades de aquel hombre que es deudor son un avance que nos va a permitir que el pago de la pensión de alimentos sea una realidad para muchísimas niñas y niñas y adolescentes que hoy día no perciben alimentos por parte de sus padres. Perfecto. Muchísimas gracias. Y abarcando ahora, precisamente, yéndonos al tema de la violencia intrafamiliar contra la mujer. ¿Cómo lo ha visto estos últimos años y este periodo, este año sobre todo? Bueno, además desde que empezó la pandemia han habido por lo menos más reportes en carabineros, en todo Chile. Pero específicamente en la región de Valparaíso, ¿cómo ve esta situación? Bueno, en la región de Valparaíso, por cierto, que la problemática de violencia intrafamiliar y violencia de género siempre la veo con el máximo sentido de preocupación, el máximo sentido de urgencia y alarma. Hoy día tenemos que trabajar fuertemente por lo que es la autonomía física de nosotras las mujeres. Esto es nuestro derecho a vivir una vida libre de violencia. Efectivamente, durante la pandemia, bueno, todavía estamos en pandemia, en las épocas quizás más restrictivas de confinamiento, se produjo efectivamente un, al principio, una contracción en las denuncias porque claramente había imposibilidad muchas veces de salir a denunciar y por eso que nuestro ministerio implementa todos estos canales de orientación y ayuda, canales remotos como el 1455, el WhatsApp Mujer. Y eso sí se incrementaron con el desarrollo de la pandemia, es decir, había un número importante de mujeres sobrevivientes de violencia y también quienes son testigos de estos hechos que llamaban para recibir orientación, apoyo, qué hacer, cuáles son los tipos de violencia, dónde poder denunciar. Y luego también se produce efectivamente un incremento en las denuncias. En nuestra región de Valparaíso tenemos una situación que, como les digo, alarma. En lo que va del año han ocurrido cuatro femicidios consumados, esto es cuatro mujeres asesinadas en manos de sus parejas o exparejas y más de 20 femicidios frustrados. Y efectivamente esto nos impulsa a trabajar con mucha más fuerza aún interinstitucionalmente en prevención, sensibilización y por sobre todo concientización. Las formas de erradicar la violencia, además de tener estos significativos avances legislativos, de robustecer, ¿cierto? Lo que es la agenda mujer. Hay que fortalecer a quienes somos funcionarios y funcionarias y que hoy día debemos acoger, ¿cierto? A mujeres que son sobrevivientes, pero también hoy día involucrar a los espacios comunitarios. O sea, hoy día las vecinas, los vecinos, las comunidades, las dirigentes de juntas de vecinos, las presidentas de las MUCO también tienen mucho que hacer para poder lograr, ¿cierto? Este cambio de paradigma, erradicar la cultura machista y también es súper importante ayudarnos a difundir. Hoy día las denuncias se hacen en Carabineros, Policía e Investigaciones. Y como tú bien dices, se produce un incremento y es un incremento que siempre va a preocupar, pero nunca podemos olvidar que en violencia nunca vamos a poder manejar una cifra que sea 100% representativa de la realidad porque hay muchísimas mujeres sobrevivientes que no denuncian por temor, por dependencia económica, por dependencia emocional, por vergüenza, por no conocer los canales o las redes. Mujeres rurales por no tener acceso tampoco a la información. Entonces hoy día la cifra, si bien algo nos puede decir, no es representativa nunca en violencia de género. Siempre hay un porcentaje de mujeres que no están denunciando. Así es que hoy día, por cierto, que una de nuestras prioridades es fortalecer el trabajo en prevención y en autonomía física. Con respecto al trabajo de prevención y en autonomía física, involucrar a las comunidades, ¿cómo va a ser ese plan para poder hacerlo? ¿Ya tienen el plan hecho? ¿Cómo se viene de aquí a marzo? Porque claro, marzo siempre es una fecha importante, sobre todo la primera semana. O sea, la verdad es que este no es un plan que se está desarrollando ahora. Nosotras desde que llegamos al gobierno tenemos un plan de trabajo que nace a propósito de la Comisión por la Igualdad de Derechos y la Equidad de Género en la región de Valparaíso. Tenemos un trabajo sumamente coordinado con todas las exgobernaciones y hoy día delegaciones provinciales y particularmente en la provincia de San Antonio la delegación aloja y desde que nosotras llegamos al gobierno que está alojando el centro de la mujer y eso nos ha permitido fortalecer mucho más esta herramienta. También a través de la mesa de seguridad pública donde trabajamos con los municipios. Pero lo más importante es que estamos en terreno. Estamos en terreno. Trabajando directamente con las organizaciones civiles, entregando información. Obviamente que a propósito de la pandemia tuvimos que cambiar a modalidad remota, pero eso nunca lo hemos dejado de hacer. El Cernamejo hoy día cuenta con dispositivos que son los centros de la mujer, que tienen duplas de atención psicosocial y que también hacen mucha sensibilización en terreno. Este es un trabajo que se ha seguido desplegando, se va a seguir desplegando hasta marzo, intensificando y acercando a la comunidad por sobre todo los canales de ayuda con las instituciones como Carabineros, que también son actores que nos han acompañado muchísimo en este trabajo. También el Ministerio Público, que son agentes clave. Pero por sobre todo hoy día, primero llegar a la comunidad diciendo que no podemos realmente tolerar actos de violencia, que no podemos justificar una agresión machista, que el agresor es el único responsable y que nunca podemos responsabilizar a la mujer. Hoy día tenemos que constituirnos todas y todos como red de apoyo. El ser indiferente también, de cierta manera, hace cómplice de violencia de género. Y que, bueno, junto con esto mismo, digamos, siguiendo la línea, el próximo 19 de diciembre vamos a elegir un nuevo presidente. ¿Qué llamado le hace a quien salga de nuevo gobierno para seguir manteniendo este plan con respecto a la violencia de género? Mira, yo en realidad creo que hoy día cualquier persona que esté postulando a un cargo de autoridad pública, el llamado es a trabajar sin tregua, a trabajar sin descanso por la transformación cultural. A implementar, a seguir en el trabajo de implementar, diseñar políticas públicas que permean y transversalicen en el enfoque de género. Mirar lo que está pasando hoy día en la primera infancia. La educación es un sector tremendamente importante para poder generar el cambio cultural que necesitamos. O sea, hoy día necesitamos fortalecer una educación no sexista, una educación libre de sesgo de género. Hoy día necesitamos fortalecer la autonomía económica, política y física de todas las mujeres de Chile. Tenemos que acercar los servicios al territorio, por ejemplo, a las zonas rurales, donde hay más dificultades aún para que las mujeres accedan a las instituciones. Establecer acuerdos de colaboración, fortalecer el presupuesto también del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género que tienen los programas. Y hoy día también tener una mirada amplia en todo lo que es el irrestricto respeto también a las personas que son de la comunidad LGTBI y Kumaja, toda la diversidad. Hoy día tenemos que avanzar en un Chile inclusivo, en un Chile que abrace a todas y todos, porque acá tenemos que construir políticas públicas que se sostengan en la base del irrestricto respeto a los derechos humanos. Y en el irrestricto respeto a los derechos humanos no hay diferencias entre mujeres y hombres, no hay diferencias por identidad de género, no hay diferencias si eres niña, niño, adolescente, si eres adulta, adulto, mayor, que son los grupos de las poblaciones más vulnerables de las poblaciones que hemos nombrado en este momento. Hoy día tenemos tratados internacionales ratificados por Chile y el respeto a estos tratados internacionales tiene que ser también irrestricto. Tenemos que también permear en el poder judicial para que la justicia también se aplique siempre con enfoque y perspectiva de género, porque eso es tremendamente necesario. Y por cierto, el llamado al nuevo poder también legislativo que se va a constituir a que se priorice, a que en definitiva se aprueben los proyectos de ley que hoy día fortalecen nuestros derechos. Perfecto, eso es muy importante y era parte de lo que queríamos hablar con usted. Y dale las gracias por darnos esta entrevista Conexión Directa. Muchas gracias, Francisca. Quiero saludarlas a todas y todos quienes nos estén escuchando. Sigamos siendo generadores y agentes de cambio y participando en procesos hoy día tan decisivos para nuestro país y para nosotras las mujeres. Perfecto. Muchísimas gracias. Los invitamos a todos a un nuevo capítulo de Conexión Directa. Bienvenidos al paraíso de la adrenalina, de los deportes extremos, de los no tan extremos. Bienvenidos a un paraíso de sabores y sensaciones. Bienvenidos al paraíso de la biodiversidad y la biodiversión. Bienvenidos al paraíso del arte, del patrimonio, la cultura y mucho más. Te esperamos en Valparaíso Región. Un paraíso que resultará. Esta es la oportunidad que estabas esperando. Puedes ser tú el próximo dueño de esta hermosa propiedad, ubicada en pleno sector comercial de Algarrobo, a pasos del terminal de buses, supermercados, establecimientos educacionales, servicios de salud, locomoción a la puerta y a 10 minutos de la playa caminando. Ah, y eso no es todo, ya que también podrás participar por los premios de dinero en efectivo que tenemos a repartir. Compra hoy mismo tu ticket a solo 10.000 pesos y participa en el espectacular sorteo de una casa con local comercial en Algarrobo. Para más información, búscanos en Facebook e Instagram como Sorteo Casa en Algarrobo Oficial. Para comprar tu ticket, debes ingresar a www.sorteocasaylocalcomercialalgarrobo.cl www.sorteocasaylocalcomer.cl Gente de Red Noticias, les tengo otro dato pero de carrete, aquí en la comuna de Algarrobo, Restobar Rufto. Ven a disfrutar del mejor sunset en el litoral central, aquí en el Restobar Rufto. ¡Gracias!